No recorrimos, pinche carlos hagan de prender, mañana corremos, no le hemos dado nada, no tenemos 40 días recorriendo, y vamos a macanear. Ahorita nada más, lo único que les estoy comentando es que vamos a hacer un entrenamiento de cómo se ponen los cascos, para que no se pongan al revés, entonces, ahorita les voy a explicar al compadre acá, para que no haya mucho, ¿me entiendes?, para que no van a perder tiempo en quitar y cambiar cascos porque no le queda. No, nunca me regaló una. Qué suerte, piensa mucho. Madre, concentrado, papi, ahora sí, necesito, compadre, el mejor momento de tu vida de copiloto, pa, quiero que sea el día de hoy, quiero curvas, leer curvas, derecha, izquierda, quiero todo, te quiero el pinche putazo a la verga, te voy a leer todas las calacas que marcamos, todo, te voy a leer. Todo, pa. No, no voy a dejar el polvar aquí a la verga, después del polvo. Ojo, ojo. Yo voy bien sobre aquí la pista, güey, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, pa. Correcto, curva ya. Esa curva ya la conoces muy bien hermano, dale. Bien, vámonos. cerrada muy lenta, cerrada, cerrada Fija Fija Juega tan taquita ¿Has pegado la llanta ser? Dale, ya la has ven Dale ¡Quisto pa! ¡Quisto! Dale, dale, recto ¡Recto! Dale, dale, dale Verga, verga, verga 8aime 9 12 13 14 14 15 15 16 ¿Pero se estará pegando el aguacuador? Sí, no sé. No, eso es verdad. Porque no se siente el guapo tan duro. Aquí está curado, ponte verga. Mira, aquí no pega. Ok, aquí pega. Si fuera, pega. Aquí puede pegar. Bájale aquí, en este grande. Bájale, aquí puede pegar. Bien, bien, bien. Ya vamos alcanzando a alguien o pasamos bien. Pítono, pítono. Ya, ya está tirando. Quitando la mierda, ya. No le puedes pegar, te vas a amarrar, güey. Te vas a amarrar, vamos. No vas a hacer eso, güey. No, güey. Es que se quiten, nomás. La mierda, güey. Ya ves, queda porque se te piga sano. Ya ves. Sí, güey, pero el de pedazos no se quitó, güey. No. 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 No hay que ver ese efecto wey, ojo, mira el rinco de ese carro, mira el rinco. Es lo que estoy viendo wey. A veces no se alcanza la verga Pítale a la verga Ya se está pitando Sáquelo, salte ¡Vamos! Anda, a verga, un pulqueado Dale, dale, derecha Vamos a danzar ¿Eh? ¿Ahí viene de lula? A ver, ya nos alcanzó, güey. ¿Vienes otro otro? ¿Eh? ¿Vienes otro otro? No. No se ve nada, güey. Pero ahí va, ahí va. Tú tírate por derecha, güey. ¿Eh? Derecha. Vamos bien. Ese pinche. Ojo tú, güey. Izquierda abierta. No hay nada. No hay calaveras. Está abierto. La derecha, esa derecha está de izquierda. Aquí. Hay una en izquierda, güey. Hay una en izquierda, güey. Hay una en izquierda. Ahí, madre. Izquierda, dale izquierda. Marcamos ahí. Ahí está. Ahí está el camino. Ahí está el camino. ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! Mira, vamos bien. Aquí, dale. Aquí, al lado. Písale aquí. ¿Cuándo es? Derecha, derecha ahí. Derecha. Derecha. Seguir derecha. Bien. Ahí sí que está derecha. Bien. Bien, bien. Mira ahí. No hay poco ni nada, güey. Dale aquí. Hay un BCP cerrado aquí. No dejes que te pases mucho. No dejes que te pases mucho. Derecha. 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 Acuérdate que nosotros botamos esto a la derecha, güey. Bueno, si quieres seguirlo a él, síguelo a la verga. Dale. Derecha. 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 Bien. Bien. Seguir por aquí, seguir por aquí. Eso va derecha. Derecha. Allá va, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Derecha. Bien, bien. Música Esto está bien para llegar, no debe de afectarte esto, mira, es pegadito Dale, dale Mira, chocan los huevos hasta más, chocan los huevos En medio, ven aquí arriba, ven aquí arriba Póngale atrás, póngale atrás, bien Así Ojo, 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 ojo Ojo, ojo Mira como va el huey, también el va así Significa que nosotros nos pasamos de verlo pues Mira, lo están haciendo rápido, ven huey Debeza el bici piqueo 30, dale Bájale, bájale, dale, dale Baja, bájale Aquí vamos, voy a dejarle, dale Dale, pa, ya te lo peló, ya te lo peló ¿Ves? ¿Ves? ¡Ves, Zapa! ¡Él jale! ¡Él jale! Me lo voy a meter enfrente para el paso Bájale, bájale, ahí va, pero no lo quiebres Te está dejando que le des tú, porque no te pudo acabar ¡Aú! 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 ¡No! ¡Se quemó un carro! ¡Se quemó un carro! ¡Se quemó un carro! ¡Se quemó un carro! ¡Ya lo vi! ¡Aú! ¡No! Quiero 70 millas, a la verga! ¡Hala muy simintas! ¡Que respira y fíjale! aquí va a levantar mira pa, mira mira, mira, mira 72, mira, te dije dale, dale dale, dale sin piedad hermano, sin piedad dale que valga la pena el pinche de la buena, me echan la manana el Meyer, el Meyer hay calaveras, dos calaveras, bájale bájale, bájale, todo abierto izquierda abierta, izquierda abierta dale, allá viene, 500 metros todo abierto, dale pero así te lo puedes ir chingando así te lo puedes ir chingando ya, ya le cortas guardalo ya, guardalo ya, puedo pasarlo mira, mira la diferencia cuando metes dale, dale, dale ahora sí que agarra el pudo a ver el hijo de su puta madre oh, guapo bien, bien, bien todo recto, todo recto dale, dale, dale contamos, contamos ah, allá estamos allá estamos, allá estamos ahí estamos, ahí estamos mira, guapo mira, se va pegando un tiro con ese madre, puta madre vamos a ver todo el puto polvo esos güeyes pero se nace que van a echar botas también ahí, güey, ya dale, dale, dale ¿qué más? ¿qué más? ya, ya vámonos, ya, ya, ya no, no, espérate, espérate no, todavía no cierra ya, cerramos dale, dale dale, dale hay una palavera aquí al frente 80,000 es de pa 80,000 es de la verga 80 80,000 es de la verga ¿neta? este es el mickey, el country major dale este es el major major dale, dale, dale ahí van a la verga ahí van a la verga voy por ti voy por ti a la verga vaya, la verga vale, vámonos, vámonos, Ricky dale, dale ahorita tienen que parar la bota esos güeyes ahí es donde al cambio se van ¡Vamos a verlo! ¡Muy bien! ¡Jajajaja! ¿Cómo haces el culo? ¿La neta? ¡Ey! ¡Cómo me! ¡Se aflojó! ¡Ah! ¡Mira tu madre! ¿Te dejaste algo? ¡No! ¡Tronfalo ya está! ¡Ah no! ¡Se pochó! ¡Ay no mames! ¡Ey! ¡Estamos ponchados! ¡Se nos ponchamos! ¡Nos ponchamos! ¡Milla que es! ¡Milla! ¡Milla 97 wey! ¡Aquí quédate! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Toma! ¿Qué hago? ¡Quédate! ¡Cámbialo a ustedes! ¡Y el paquero va a tardar más de llegar! ¡Ah no mames! ¡Ok! ¡Ya estamos en eso! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Seguimos corriendo, seguimos corriendo, ya cambiamos la llanta! Se está moviendo así vinculéelo wey ¡Maravilla! Marca la milla 110 ¿Qué? Marca la milla 110 ¡Milla 110! ¡Milla 110! Quiero saber que verga le vas a decir a tu preparador ¿Cómo? Siento que le vas a cagar la verga a tu preparador No, no ¿Eh? Pues si fuera mi carro, sigo ¡No! ¡Yo quiero que te vayas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que me veo el pinche carro mareado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Es peperoni muy comido con la verga! ¡Gármate, piki! ¡Roller! ¡Roller! ¡Por favor! ¡Jajajaja! ¿Quieres, papá? ¿Quieres? No ¿Cómo te caes, papá? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vale, dale, dale! ¡Adelante, Japo! ¡Estamos al lado izquierdo! ¡Al lado izquierdo, Japo! ¡Aquí estamos! ¡Que se prepa! ¡Que se prepa! ¡Ok! ¡Alíquense con una llanta! ¡Ruego ponchada a la extra! ¡Ruego ponchada a la extra! ¡Ok! ¡Ya está lista aquí la extra! ¡Ya está lista! ¡Agí está lauşa! ¡Eh, allez! ¡Adelante! ¡Aquí está listo! ¡Adelante, esquerda! ¡Bom donc «! ¡Alla! ¡Alla, alla! $3,4,4 ¡Alla! Aya están, ayer están, River Están ¡Vinen tak! cambien en la extra, cambien en la extra ¡Párate de izquierda a derecha! ¡Párate de izquierda! ¡A ver! ¡No traemos GPS! ¡No! ¡Aquí no estoy viendo yo! ¡Pero el tren pulito no se mueve! ¡No se mueve! ¡Está viendo pura verga! ¡No traen! ¡No traen! ¡Es que hay que ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya la venido ya ser! ¡Miren sus avisos de tangón! 7 minutos enfrente 7 minutos enfrente 5 minutos y al lado 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos 7 minutos Adelante A la vez Aquí se juega Dice que te dé un campeonato Vamos a ver Mira Hola Está soltando la llanta wey Está soltando la llanta Está soltando la llanta yes la llanta el son yo no Voy a ir rando, voy a ir amarrando Cierra la puerta Aprendo a agarrarte y andando Quítale Me siento bueno bien que si no te pitamos No, 6, 6, 6, 0 Millas 160 Ahí estamos, aquí estamos, aquí estamos Mira, está roto y vas ahí bailando Primero, una vez un pincel ¿Dónde está la pera? ¿Dónde está la pera? ¿Dónde está la pera? ¿Dónde está la pera? Más que bueno Por ahí estamos en la maquina nomás, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuánto nos lleva? ¿Cuánto nos lleva? ¡Dale! ¡Dale! Izquierda. ¿Cómo? Me hace falta la segunda, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Me hace falta la segunda, para poder subir, bajar, subir, bajar de cambios. Ah, ok, ok. Ahora puedo usar tanto, ni sacar tanto, pues. Ok. Milla 2.05. Milla 2.05. ¡Ah, la verda! La bolsa 1. ¡A cuarto el primero! ¡Agárrese, puta! ¿Por aquí es? Sí, 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 sí. ¡Agárrese, mi compadre! ¡Venimos! ¡Campado! 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 ¡Sí, padre! ¡Sabes que yo te quiero! ¿Sabes que te trato y te hago todo lo que necesitas, cabrón? ¿Eh? ¡Campado te pongo! ¡Vamos! ¡Ya falta poquito! ¡Correcto, correcto! ¡Vamos a sacar la chava, mi morrillo! ¡Vamos! ¡Por curar todo, la verda! ¡¿Qué trago?! ¡¿Estás caído ahí en trago?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Singona! ¡Singona! ¡Segundo! ¡Segundo, padre! ¿Y broncas? Pero cuando más es una pinche bota, porque le pusimos una cubrebote Ah, pero no la cambiaron? No, no la cambiaron No, no la cambiaron Ahí está el daño Ahí está el daño Ya, que eso te va Esa es la grana Esa es la grana Chota el chapo, chota el chapo Ahí está Mario Dale, dale, dale Lo bueno que no querías culero Borracho Mácalo, mácalo Está pegando Nos ha sido por no alcanzarlo Por no alcanzarlo Otra vez, a otra vez Otra vez salió Otra vez salió ahhh chuchón a tu mente hijo cabrón a eso te andan a robarte wey al chuchón para que se lo ve al chichón que le dieron echale de el aterrío yo lo quiero espérate, espérate yo quiero hacer algo compadre donde agarró esa bolsa de basura la verga soy mi hermano de materiales y moldura de materiales y moldura